Patrón, mire que calor mas pisado hay ahorita Fuerte sol Sabes que me dieron gana ahorita una mi cervecita Quien sabe de que estoy hablando Quien esta que es mi vecinita Yo la veo otra vez Donde? Arata y en la esquina Quien sabe de que estoy hablando Quien esta que es mi vecinita Que bonita, que bonita Esta mi vecinita Que bonita, que bonita Esta mi vecinita Que bonita, que bonita Esta mi vecinita Yo la vi otra vez Quien sabe de que estoy hablando Quien esta que es mi vecinita Quien esta que es mi vecinita Quien esta que es mi vecinita Que bonita, que bonita, que bonita Esta mi vecinita Que bonita, que bonita Esta mi vecinita Quien esta que es mi vecinita Quien esta que es mi vecinita Que bonita, 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 que ¿Dónde? A la mitad y en la esquina ¿De quién? ¿Sabe de qué estoy hablando? ¿De quién? Esta que mi vecinita Yo la vi de otra vez ¿A dónde? A la mitad y en la esquina ¿De quién? ¿Sabe de qué estoy hablando? ¿De quién? Esta que mi vecinita Qué bonita, qué bonita está mi vecinita Qué bonita, qué bonita está mi vecinita Qué bonita, qué bonita está mi vecinita